Caminamos todos los senderos hasta la punta del cerro Y arrojamos las botellas hacia un fondo oscuro Celebramos entre amigos y lanzamos Pirotecnia de vidrio molido era tan grotesco Y un amigo terminó guajeando tan hermoso Que pensé ahora si voy a llorar Pero el mundo está agarrado con tanta fuerza que no puedo cantar Con tanta fuerza que no puedo cantar Grito Con tanta fuerza que no puedo gritar Con tantos gritos y llantos pero igual respondo bien y tú Somos fuegos artificiales que nunca me entiendo Somos fuegos artificiales que nunca me entiendo Nuestros labios armorados no pueden ni siquiera hablar Cantar Lo cierto es que no sabemos cantar Grito Nunca nos hemos dicho la verdad Grito Te nos acabó el alcohol cuando ya estaba amaneciendo Ya no quedaba ni una gota ni tampoco ganas de movernos Cerro abajo hacia el abismo Tanto tiempo inmovilizados bajo el cielo eterno Que nos daña hipnotiza en este grito decadente Las últimas horas de año nuevo Música 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 Somos fuegos artificiales que nunca ven miedo 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 Somos fuegos artificiales de océano